Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando lo nuestro Me pasa la noche Caso sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy será Mis mañanas y demás ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a pedir Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós 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 amor